Es importante porque todos sabemos lo que nos jugamos y la manera como se remonta es fundamental, se demuestra la personalidad del equipo, el carácter y contra el super líder, así es que es importante, pero falta mucho, ¿no? Jugar contra un equipo como Cruz Azul en su casa e ir perdiendo y darle la vuelta, creo que no es nada fácil y el equipo mostró la personalidad y el fútbol para darle la vuelta. Creo que el primer tiempo estuvimos ordenados, ellos tuvieron una o dos oportunidades, también no los supimos contener y bueno, hay que darle un buen análisis al encuentro y no nada más ver los dos goles.